Esta ensalada podría ser tu almuerzo y se prepara en 10 minutos. ¡Fascinante! Iniciamos esta receta poniendo a cocinar media taza de maíz dulce. Esto lo hacemos por 5 minutos. Luego ponemos a hervir 2 litros de agua. Añadimos una cucharada de sal. Mientras tanto haremos uso de un tallo de apio. Este debe estar bien lavado y desinfectado. Lo cortaremos en trozos pequeños. Posteriormente lo reservamos. Luego tomaremos media cebolla de huevo roja. Esta la cortamos muy finamente. Y al igual que el apio, esta también la reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Finamente cortamos un cuarto de manojo de cilantro fresco. Cuando el agua haya hervido agregamos 125 gramos de macarrones. Estos los cocinamos por 12 minutos. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto añadimos. Los macarrones. La cebolla de huevo roja. El apio. El maíz dulce. Y el cilantro. Agregamos también una lata de atún en lomos. Como aderezo agregamos. El jugo de un limón. Una pizca de sal. Una pizca de pimienta negra molida. Y tres cucharadas de mayonesa. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Ponécie! 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 Gracias por ver el video.